La finalidad principal de la administración en el ámbito cultural es bien promover la creatividad de los artistas, de los creadores, bien hacer llegar sus productos, sus frutos a la sociedad. Principalmente la cultura es enamoramiento. Es importante porque sí tiene como finalidad despertar el sentimiento de nuestra dignidad y esa es una de las funciones del arte y particularmente del teatro. No me cabe la duda de que debe intervenir en teatro y en teatro público. El teatro no es solo un lugar que interpela a la ciudadanía como público, sino que lo tiene que interpelar desde otro lugar, como lugar de pensamiento, lugar de creación, lugar de gobernanzas, de práctica de una ciudadanía. Me gusta decir que los gestores culturales en el fondo somos ingenieros de puentes y caminos. Lo que hacemos es conectar creadores, creación, con esa recepción de esa creación. Creo que por una parte hay que identificar claramente cuál es tu relevancia y cuál es tu idiosincrasia. En ese contexto, qué tienes a aportar, a decir, y qué se necesita de ti y a partir de ahí crear alianzas. La capacidad de ayudar a hacer pedagogía interna dentro de los equipos, de la necesidad de alinear en esa mirada. Y yo insisto en que somos un servicio público. Y si hablas de servicio, eso quiere decir que la ciudadanía es el centro. Todo esto va de derechos culturales y de que las personas puedan practicar legítimamente su lugar como creador cultural. ¿Cómo es la conexión de las artes como parte de la vida para la transformación? Realmente lo importante es la pregunta de cómo estas expresiones pueden empoderar, emancipar a los ciudadanos. Estamos siempre trabajando en una estrategia de ciudadanía crítica, participativa en la educación. Lo enriquecedor de una institución cultural es que sea capaz de generar vertebración de estímulos y contaminación de formatos. Eso es lo que creo que hace que una institución tenga finalmente una potencia atractiva para la ciudadanía y ser capaces de poner en el centro, por una parte, a las personas, por otra parte, los afectos, y tener muy claro que se trabaja, y especialmente desde instituciones públicas de carácter cultural, por y para las personas. Y, por supuesto, para reforzar, apoyar, estimular e impulsar el sector productivo de la cultura a los profesionales y a las personas que están siendo capaces de poner su talento al servicio. Esto de la cogobernanza, de abrir la toma de decisiones, es una cosa que creo que vamos hacia ahí, necesariamente, por lo menos en como yo entiendo nuestra forma de trabajar en el territorio en el que estamos. Creo que es verdad que la cultura, además del valor propio en el crecimiento personal de cada uno de nosotros de manera vital, es una herramienta de transformación social potentísima. Ahora mismo yo creo que la palabra más potente es la sostenibilidad. Cómo se sostiene el sistema, cómo se sostiene tu proyecto, cómo se sostiene lo que haces, cómo se sostiene tu impacto, cómo sostienes lo que haces tú en tu entorno. Yo creo que hay grandes oportunidades para que eso sea pase y que nuestros equipamientos, nuestros teatros, sigan siendo o sean cada vez más relevantes. Ese es el objetivo. Estar muy atentos, escuchar mucho a lo que viene y ver qué es lo que podemos ir metiendo a dosis poco a poco, va a ser más barato y vas a ver el periodo de amortización. Entonces yo creo que tacita, tacita, y lo que hacían nuestros abuelos, te va a permitir conseguir estándares de sostenibilidad reales. Con lo cual se trata de que, digamos, las personas clave dentro de las organizaciones, en particular las que ven temas de contratación, entiendan que la contratación pública también tiene margen de maniobra para incorporar todos estos valores y hacer que el presupuesto público se destine a causas más justas y más sostenibles. Y además que tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad es de cuidar a nuestro planeta y cuidarnos a nosotros mismos. En cada grupo de trabajo hemos trabajado con una metodología singular porque nos parecía que enfrentarse a un plan estratégico no requiere lo mismo para pensar su sostenibilidad, la relación con las audiencias, con las comunidades que rodean a un teatro o a un festival, o para pensar la identidad de la programación. En mi caso tenía que dar una especie de marco conceptual, pero también desde lo artístico, a partir del debate sobre imágenes artísticas, un poco filosofar sobre cuál es el lugar de la cultura dentro del desarrollo sostenible, dentro de ese marco que nos da Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y a partir de ahí nos dividíamos en grupos y hacíamos como un simulacro de un proyecto o de un plan de acción en el que en ese plan estratégico hubiera un andamio donde los ODS se van incluyendo en cada una de las fases del plan estratégico. Creo que se ha entendido que pensar una identidad o pensar una singularidad es precisamente pensar desde una diversidad en la que lo idéntico, es decir, aquello en lo que nos parecemos, parte de un entendimiento de una multitud de intereses proporcionados de forma muy distinta, situados en un territorio muy concreto y en un momento muy concreto de la historia, o sea que ha ido muy bien que el perfil sea diverso. Yo diría que un plan estratégico es como la hoja de ruta que toda entidad cultural, ya sea grande o pequeña, debe tener. Es como una declaración de intenciones que tienes que llevar a cabo, pero que hay tantos elementos que pueden cambiar tanto, el propio contexto en todos los términos que puede haber, que sin duda los tienes que tener muy en cuenta. Entonces, una parte fundamental también es la propia profesionalización del sector. Creo que el propio plan tiene que incluir que el equipo de trabajo siga dando pasos adelante. Es muy importante que se haga una labor profesional del trabajo que hacemos día a día, en cada festival, en cada taller, en cada caso. A mí me quedan también muy presentes los derechos culturales, esta misión de visibilizar la cultura como un derecho y de traspasar a las audiencias, a la ciudadanía, a los territorios, a las comunidades que puedan sentir la cultura como un derecho. Creo que es algo que hacemos, que está en nuestra labor, pero nosotras por lo menos no nos lo habíamos planteado como un desafío así de claro. Un sector en el que tenemos falta de planificación, de definición de los proyectos, no es que los proyectos no existen, que existen, están consolidados, pero sí que digamos que no están dotados de estas herramientas de planificación específica. Y sí que es verdad que entendíamos que la planificación estratégica puede ser una herramienta útil para vertebrar nuestro trabajo. De hecho, creo que ha sido uno de los temas fuerza del curso, la importancia de los proyectos bien armados como herramienta, no solo de trabajo, sino también de fortaleza, de fortalecer ese trabajo. Experiencias como la Escuela de Gestores de Almagro de pronto generan un tiempo suspendido, que creo que es cuando se nota ese tiempo. Entonces creo que la oportunidad de este taller ha brindado eso, tiempo de reflexión, un poco de cerrar el ruido del mundo, que eso es algo que regala siempre Almagro, y pararnos a pensar en cuestiones que no pensamos tanto, abandonar el Excel, abandonar el teclado, mover el cuerpo, acercarnos a aquello sensible con lo que trabajamos desde diferentes perspectivas, desde la conversación y la opinión compartida, desde la experiencia más física o sensorial, y creo también que ha servido para aquello que nos parece lejano y difícil, por ejemplo, sostenibilidad, gobernanza, planificación, parecen a veces para algunas personas grandes temas, inasibles, que se han bajado a tierra, han podido de pronto materializarse y por lo tanto volverse asequibles. Me sorprende ver la evolución de la escuela gratamente, porque creo que está cogiendo esa fuerza de ser una mirada hacia el futuro, de una mirada hacia dónde queremos ir, hacia lo que queremos ser. También es importante el encuentro, y el encuentro aquí en Almagro, es un espacio también de ruptura de nuestro día a día, que cada vez está más condensado por, digamos, que una carga de trabajo que va muy en lo inmediato. Me llevo una experiencia y un conocimiento, pues eso, desde la diversidad, súper enriquecedor y muy gratificante, y todo eso abre muchos caminos neuronales dentro de la cabeza. Hay un encuentro entre gente muy querida, a la que uno ve muy puntualmente o en otro tipo de relaciones, y este contexto te permite también entrar en una serie de diálogos y te permite ahondar en estas relaciones o en estas alianzas, que son las que luego te permiten abrir caminos nuevos también para la creación. Y hay un clima que es muy favorable, entonces nos vamos con ideas nuevas y nos vamos con ganas renovadas de hacer, bueno, incluso de hacer planes estratégicos para que veas. Pero desde luego aquí se percibe y se relaciona entre la gente de una manera maravillosa. También sirve para salir de las rutinas exigentes del día a día y abrir la cabeza. Entonces, pues creo que son dos valores que son del todo, aportan crecimiento como para venirse siempre que se pueda. ¡Gracias!